Se constituyó la Comisión Investigadora de la Obre Estadio Municipal Dr. Olegre Enríquez de San Antonio. Esto es la Cámara de Diputadas y Diputados. La instancia que comenzará a sesionar la próxima semana estará presidida por la parlamentaria sanantonina Camila Rojas Valderrama. En su calidad de presidenta de la Comisión Rojas se entregó más antecedentes sobre los pasos a seguir en el periodo de investigación. Desde hoy ya tenemos 60 días para realizar un informe que concluya con las responsabilidades políticas y administrativas de por qué el estadio que se construyó, este nuevo estadio, hasta ahora no ha podido ser entregado y usado por la comunidad en su totalidad. En ese sentido lo que vamos a realizar durante este tiempo es la citación e invitación a distintas autoridades y exautoridades para esclarecer esas responsabilidades que son precisamente la respuesta que San Antonio se merece. Además vamos a tener invitados permanentes, hemos sumado a un representante de la comunidad, a la alcaldesa y también al Ceremia Obras Públicas porque nos parece relevante que las autoridades actuales también hagan un seguimiento de este proceso y por supuesto que también la comunidad y sus representantes tienen un honor. Los integrantes de la Comisión serán Fernando Borges de la UDI, Andrés Celis DRN, Luis Cuellos del PC, Andrés Lonton DRN, Daniel Manucheri del PS, Erika Oliveira y Víctor Pino del PDGEL, Camila Rojas del Frente Amplio, Luis Sánchez Republicano, Emilia Schneider del Frente Amplio, Marco Solantay de la UDI, Cristian Tapia del PPD y Sebastián Videla de la DC. Tras la constitución de la comisión, el diputado Luis Cuello indicó el objetivo a desarrollar en esta acción. He logrado constituir después de varios meses la comisión investigadora respecto de los problemas que ha tenido el estadio de San Antonio que ha sido una preocupación permanente para la comunidad puesto que este estadio ya lleva bastante tiempo construido, sin embargo ha presentado fallas estructurales que han impedido su funcionamiento. Por lo tanto esperamos que se puedan despejar cuál es el origen de aquellas fallas, hay un informe de la Contraloría que puede servir de base para estos efectos y por lo tanto tengo la expectativa que podamos avanzar y establecer y que sea un aporte finalmente la labor de la comisión para la comunidad de San Antonio. La deportista y parlamentaria Erika Oliveira también se refirió a la instancia, señalando que durante los últimos años ha seguido el tema en la comisión de deportes. Nosotros desde hace, yo diría que más de dos o tres años hemos escuchado a diferentes autoridades, distintas personas de la sociedad, organizaciones deportivas que han venido a exponer a la comisión de deportes las problemáticas que han tenido para poder acceder al uso de los residuos. Y bueno, ahí lo que hemos visto es que hay una especie de diferencias entre la municipalidad, entre el Ministerio de Obras Públicas y por lo tanto necesitamos a Anglatán, que es lo que realmente ha ocurrido. En tanto, el diputado Andrés Longton, que también es parte de esta comisión, también se refirió a este tema. Es impensado que a esta altura tengamos un estadio paralizado cuando en definitiva debería estar en pleno funcionamiento, sobre todo teniendo en consideración que la paralización ha tenido que ver plenamente con temas burocráticos de ineficiencia o eficacia al momento de poder ejecutar los recursos públicos y tener los permisos correspondientes. Y eso me parece que es, obviamente, una excepción muy grande para la gente, en especial de San Antonio, que tiene muchas expectativas en este tremendo estadio y tremenda obra que va a mejorar las condiciones para que los deportistas de nuestro país puedan desarrollar sus actividades. Serán semanas intensas en esta comisión que busca determinar responsabilidades en esta historia, que si bien tiene algunos deportistas usando la pista atlética, aún no tiene su apertura definitiva, la que debió concretarse en el segundo semestre, pero del año 2019.